Canto bajo relieves Nave, tierra, sigo tu voz Bailo brotado de ilusión Un sueño tibio para los dos ¿Qué otra cosa es un árbol más que libertad? Y si te abrazo es para sentir Que a nuestro amor nunca podrán sacarlo del raíz Sacarlo del aire ¿Qué otra cosa es un árbol más que libertad? ¿Qué otra cosa es un árbol más que libertad? Nuestro amor nunca podrán sacarlo del raíz Sacarlo del raíz Y si te abrazo es para sentir amigas Y si te abrazo es para sentir amigas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.